Hola, buenos días. Vamos a ver hoy el plan estratégico 2021-2025 que ha presentado Naturgy hace muy pocos días. Este plan estaba previsto que lo presentase a finales de 2020, pero entre el parón económico y la OPA de IFM, a la que por supuesto recomiendan acudir, lo ha ido retrasando hasta ahora. Y como dice Naturgy al principio de este plan, la incertidumbre del parón sigue, pero tiene que presentar un plan teniendo en cuenta que sigue la incertidumbre, porque no puede seguir sin tener un plan, dado todo lo que está pasando que ahora vamos a ver. Este plan estratégico de Naturgy me recuerda bastante al plan estratégico 2021-2023 de Endesa, del que hice un vídeo hace poco que os dejo por aquí. Hace unos meses cuando lo presentó. Y son parecidos, porque ha habido un cambio de escenario para algunas eléctricas como Naturgy como Endesa. Hasta hace relativamente poco de las dos podemos esperar un crecimiento estable, pero más bien bajo. Pero en poco tiempo han cambiado las condiciones, de forma que si saben aprovecharlas pueden pasar a ser en unas empresas con un crecimiento más alto. Fundamentalmente lo que ha pasado a nivel mundial es que se ha acelerado el desarrollo de las renovables. Es decir, hace unos años todos veíamos que las renovables iban a ir creciendo cada vez más a lo largo de las próximas décadas. Pero desde hace poco lo que está pasando es que las renovables van a crecer muchísimo en pocos años, y eso es lo que quiere aprovechar Naturgy. Fijaros que el anterior plan estratégico de Naturgy era de 2018 a 2022. Es decir, en teoría a este plan todavía le quedaba un año y medio de vigencia. Pero debido a esta posibilidad que se ha abierto de crecer más y reacciona rápido, ha cancelado el plan antiguo, el que iba hasta 2022, y ha hecho este nuevo que va desde ya mismo, desde mediados de 2021 hasta 2025. En esta diapositiva ves lo más importante de los dos planes. El antiguo vamos a llamar y el nuevo. Y como hay muchos colorines en todas estas diapositivas, os aclaro ya que lo que yo señalo es lo que está en rojo. Rayas y recuadros rojos. En esta diapositiva, y en todas las demás que vamos a ver después, el anterior plan estratégico estaba centrado en hacer la empresa más eficiente, pero con un crecimiento relativamente bajo. Y debido a la transición energética con la aceleración que se está viendo en las renovables, el plan nuevo está centrado en invertir más, para crecer más. Este es el cambio fundamental entre un plan y otro, y la transformación que busca tener Naturgy. Es decir, no es que Naturgy ya no quiera ser una empresa eficiente, porque por supuesto que lo quiere ser. Pero ya no es su prioridad, sino que la prioridad es el crecimiento conseguido con la mayor eficiencia posible, pero principalmente el crecimiento. Los pilares del plan nuevo son los que habéis aquí. Lo más importante es que quiere crecer más, que ese crecimiento va a ser principalmente en renovables y redes. Las dos cosas, renovables y redes, son la base de la transición energética que os he comentado. Y que lo quiere hacer principalmente en países estables y reduciendo la volatilidad de sus resultados. Porque Naturgy tiene unos resultados algo más volátiles que los de Endesa y los de Iberdrola, y eso también lo quiere cambiar. Esta reducción de la volatilidad de sus resultados la va a conseguir reduciendo su peso en Latinoamérica y en los negocios a los que le influyen mucho el precio del gas. Esto lo comenté en este vídeo sobre la venta de la filial de Chile, que os dejo por aquí. Porque en ese momento ya avanzó algunas de las cosas que tendría este plan estratégico que estamos viendo ahora. La rotación de activos es algo que mantiene del plan anterior, lo traspasa este para seguir haciéndolo, y que de momento lo está haciendo muy bien, como veis en ese vídeo de la venta de la filial de Chile que os acabo de comentar. Creo que esta rotación de activos puede hacer, si lo hace bien y los directivos de Naturgy de momento lo han hecho bien, que se mejoren las previsiones del plan estratégico. Eso lo vemos viendo en el foro o en vídeos si son cosas importantes cuando vaya haciendo operaciones de este tipo. En total va a invertir 14.000 millones de euros. De ellos 8.700 son en renovables y 4.100 en redes. Esto suma 12.800 millones, que es casi toda la inversión, y quedan 1.200 millones para inversiones menores. Un detalle muy importante es que las redes van a ser inteligentes, por lo que luego vamos a ver. En renovables va a triplicar su capacidad bastando de 4,6 GB a 14 GB. Esto es un crecimiento muy grande en tan poco tiempo, en tan pocos años, y es lo que os comentaba antes. Hasta hace poco todos veíamos que las renovables se van a ir creciendo paulatinamente a lo largo de las siguientes décadas, pero desde hace poco se está viendo, y está pasando, que es que van a crecer muchísimo en muy pocos años. Y esto es lo que quiere aprovechar Naturgy. Y en cuanto a zonas, como veis, va a invertir en Europa, Estados Unidos, Australia y Chile, cumpliendo lo que veíamos de invertir en países o zonas con monedas fuertes. Con esto espera que la vida de la división de renovables crezca el 22% al año, que es un crecimiento altísimo. Y las inversiones las va a hacer principalmente en solar, eólica y almacenamiento, porque el almacenamiento es parte fundamental de este crecimiento de las renovables que estamos viendo. En redes, sin embargo, espera crecer mucho menos, el 2% al año. A primera vista sorprende un poco, porque hemos visto que el objetivo de este plan es el crecimiento, fundamentalmente, y resulta que ahora vemos que gran parte de las inversiones las va a hacer en un negocio del que espera que crezca el 2% al año. Y invertir mucho en algo que va a crecer el 2% no parece la mejor forma de crecer mucho. La explicación es lo que os decía antes, que va a invertir en redes inteligentes. Porque este crecimiento del 2% es estrictamente la remuneración de las redes. Pero sobre las redes inteligentes se pueden dar muchos servicios nuevos, que generen más ingresos. El efecto de esto lo vemos en las previsiones de la división de comercialización que veis aquí, que espera que crezca un 13%. Así que esta es la explicación de por qué va a invertir tanto en redes, que es para dar nuevos servicios y productos sobre esas redes. Es decir, para que la parte de comercialización crezca el 13% hace falta invertir tanto en redes, aunque las redes en sí solo vayan a aumentar sus ingresos un 2% en los negocios de generación con gas y nucleares. Y en todos los que influye mucho el precio del gas va reduciendo su inversión con idea de que estos negocios cada vez pesen menos en el total de Naturgy. Pasamos al dividendo, y lo que dice es que va a pagar al menos 1,20€ al año. Puede ser 1,20€, o puede ser un poco más. Esto es lo que se llama solo de dividendo, que pasa también con el caso de Iberdrola. 1,20€ es un 17% menos que el dividendo de 1,44€ que pagó en 2020. ¿Y por qué baja el dividendo con este plan? Pues por dos motivos. Por un lado porque va a invertir mucho más. Aquí veis que de 2018 a 2022 pensaba invertir 8.400 millones de euros, y que ahora de 2021 a 2025 va a invertir casi el doble. Una cosa muy importante es que este crecimiento lo va a hacer principalmente sin compras. Entonces eso quiere decir que el crecimiento es un poco más lento que con compras, pero es más rentable. Una vez que está hecho ganas más dinero que si lo haces con compras. Por eso no os quedéis con que Naturgy va a bajar algo el dividendo, sino entender por qué lo hace, porque eso es lo interesante. Y lo hace porque debido al cambio de escenario en el que estamos todos, ha visto que si ahora invierte más puede crecer mucho más y pagar más dividendos en el futuro. El segundo motivo por el que baja el dividendo es porque debido a la incertidumbre general que hay en la que seguimos y todos lo vemos, quiere hacer este crecimiento con poca deuda. Naturgy no tiene una deuda alta, y menos aún tras el cobro de la filial de Chile que lo acaba de hacer, el cobro de la venta de la filial de Chile que es el vídeo que os puse antes. En un escenario normal seguramente en este mismo plan se endeudaría más y pagaría más dividendos. Pero como seguimos con los encerros y parones por todo el mundo, lo más prudente es que se endeude menos, o sea que baje un poco el dividendo para endeudarse menos y hacer todo este crecimiento con menos deuda de la que lo haría en un escenario normal. Veis también ahí que dice que en 2023 volverá a revisar el tema del dividendo, se supone que para pagar más. Porque en principio se supone que en 2023 la situación general estará ya más clara, y entonces podrá hacer esto que os comento de pagar más dividendos de los que va a pagar en este momento. Es decir, Naturgy baja un poco el dividendo, pero es poco para el crecimiento que va a hacer y para la poca deuda que va a contar. Entonces va a ser un crecimiento muy sano que va a hacer en los próximos años. En 20-22 euros creo que Naturgy es muy buena compra. En 21 euros, ya con el dividendo de 1,20 euros, la rentabilidad por dividendo es del 5,7 por ciento, que está muy bien. Y probablemente ese dividendo de 1,20 euros en los próximos años va a seguir subiendo algo por la rotación de activos que os comenté antes, y por la mejora de la situación general que debería producirse. No lo sabemos, pero esperemos que se produzca y sería lo lógico. También ha dicho al presentar el plan que es posible que haga recompras y amortizaciones de acciones que no están incluidas en estas cifras, en estas previsiones. Yo creo que podríamos decir que este plan estratégico de Naturgy es anti-OPA, en el sentido de que busca sacar el potencial que tiene Naturgy con más rapidez de la que lo estaba sacando hasta ahora, para que se aumente más la cotización de la acción. Es decir, a corto y medio plazo es posible que la cotización de Naturgy caiga si IFE y IFM retira su OPA, que creo que es algo que entra dentro de lo probable. Pero a largo plazo la cotización de Naturgy con este plan va a subir más de lo que lo haría sin este plan. A mí este plan me gusta mucho, creo que es un buen plan estratégico para Naturgy, y creo que va a hacer que, aunque ahora baje el dividendo un poco, que pague más dividendos en los próximos años. Si me ayudáis compartiendo estos vídeos y dándole al Me Gusta y todo lo demás os lo agradezco mucho. Y yo me despido ya, hasta el próximo vídeo. Nos seguimos viendo en el foro de Invertirenbolsa.info, en Facebook y en Instagram. ¡Suscríbete al canal!